Hola, hola mis amores, pues por aquí hoy me llevo la cámara para hacer mercado ya que muchas me pidieron por Instagram que les hiciera un tipo vlog en el mercado enseñándoles los alimentos que compro, cuáles les recomiendo y cuáles no deberíamos comprar. Así que hoy se van conmigo de mercado. Veremos después de la intro. Mis amores, pues ya estamos aquí, vamos a entrar al primer mercado. Este mercado es uno de los que vengo, es con una tarjeta de membresía que se paga anual, se paga 50 dólares al año, pero tienen buenos precios y venden las cosas. como por más cantidad, les voy a mostrar ciertas cosas que compro aquí, pero que pueden encontrar en otras tiendas. Miren la foto de la membresía. De cuando estaba gordita. Vamos para allá. Bueno, pues se me había olvidado decirles que este mercado es básicamente lo mismo que Costco. Muchas de ustedes me han dicho que tienen membresía de Costco, pues pueden encontrar casi los mismos productos. Aquí les tengo dos ejemplos de panes. Si bien yo casi siempre recomiendo el Ezequiel, yo sé que hay muchos de ustedes en diferentes países que no encuentran el Ezequiel. Esta marca, Natural Home, es de las mejorcitas que se puede comprar. Y lo primero que hay que fijarse en los ingredientes es que el primer ingrediente sea harina integral y que no esté mezclada con más ninguna harina. Aquí ven que dice harina integral y no tiene más ninguna harina, a pesar de que tiene azúcar. Es muy mínima la cantidad de azúcar que tiene. Y si vamos a este, que también dice que es integral, y vamos a los ingredientes. El primer ingrediente es harina enriquecida. Eso no es harina integral y tiene más harina mezclada. Entonces, muchas veces los panes dicen que son integrales, pero ciertamente no lo son. En caso de que no puedan resolver el Ezequiel, esta marca yo la recomiendo porque es una buena opción y es ciertamente 100% harina integral. Bueno, pero aquí es donde compro las manzanas. Usualmente las manzanas sí las compro orgánicas. Ustedes saben que yo no soy mucho de cosas orgánicas, ni promociono los superfoods. Pero las manzanas en especial sí me gusta comprarlas orgánicas porque me las como con piel y todo. Y por ahí sí las compro orgánicas. Aquí la bolsa sale mucho más económica que comprarla en otras tiendas. Este es uno de los motivos por los que vengo a este mercado porque de verdad se ahorra uno bastante. Otra cosa que compro aquí son los blueberries. Casi todas las frutas las compro aquí porque me salen mucho más económico en este mercado. Compro dos cajas para la semana. Es básicamente lo que uso con las avenas. Aquí compro los green beans o las habichuelas como las conocemos en Cuba. No sé, en otro país creo que tienen otro nombre como Villa Verde o algo así. Son estas, las que siempre como. La zanahoria también la compro aquí. Si se fijan, la zanahoria regular que no es orgánica cuesta $2.39 y la orgánica cuesta $2.49. Eso por 10 centavos prefiero comprarla orgánica en este caso. La zanahoria también la compro aquí y esta la uso para comerla con hummus o también para hacerla al vapor y comerla con los vegetales, con las habichuelas. Aquí lo que son los vegetales, la lechuga, la espinaca, casi todas es orgánica en esta área y tiene muy buen precio. Por eso casi siempre los vegetales y las ensaladas las compro aquí porque son orgánicos y de verdad en comparación a otros mercados, por ejemplo en Walmart. Mira, en este paquete grande cuesta $4 o $0.29, sin embargo $4 pudiera costar un paquete pequeño así, por ejemplo, en otro mercado. Por eso es que casi todos los vegetales los compro aquí en este mercado. Aquí es donde compro, son 20 para los batidos verdes, compro esta espinaca que es la chiquitica y todo esto me da para dos semanas. Aquí les tengo el yogur que compro, este es el que compro, que es el plain, es el que no tiene grasa, este yogur tiene 22 gramos de proteína y solamente 6 gramos de azúcar que es del propio yogur, no tiene nada añadido, azúcares añadidas, nada. Es simplemente el yogur, un solo ingrediente más las enzimas que le ponen. Este yogur tiene 19 gramos de azúcar, entonces cuando, y la lista de ingredientes, miren la lista de ingredientes de este y miren la lista de ingredientes de este. Eso es lo primero que tienen que mirar cuando van a hacer mercado, la lista de ingredientes y después la tabla nutricional, chequear las azúcares y todos los añadidos que tienen. Entonces este es el que yo consumo, si no encuentran este pues simplemente buscan uno con la lista de ingredientes que no tenga azúcares añadidos ni que tenga esa tremenda cantidad de azúcar, 19 gramos de azúcar hay en este yogur. Aquí les vengo con el tip de la mantequilla para las que me han preguntado, yo no consumo mantequilla y cuando suelo usarla lo que uso es gui que es mantequilla clarificada, pero aquí les vengo con el tipo que muchos me han preguntado por estos cotecitos. Que dicen orgánicos, que dicen que son mantequillas y todas esas polipaladas que les voy a mostrar en el video. Entonces, los ingredientes de esta mantequilla, si se ponen a mirar es aceite, aceite de palma, aceite de soya, aceite vegetal, no es mantequilla, es aceite. Es todo, aceite de hidrogenado que le dan un colorcito para que sea amarillo. Esto es mantequilla, los ingredientes cuando buscan, el único ingrediente que tiene que decir es crema natural de leche, un solo ingrediente y en algunos casos sal o en otros casos que no tenga sal. Ninguno de estos botes, ninguno de estos botes que vienen grandes, así digan que son orgánicos, son mantequilla, son aceites vegetales hidrogenados para las que me han preguntado sobre la mantequilla. Yo no la voy a comprar hoy porque tengo en la casa y solo la estoy cogiendo para mostrarles. Las que me han preguntado, yo uso esta marca de sabor vainilla, las hay sin sabor también que también son válidas, que tienen que fijarse, 30 calorías. Y en los ingredientes, aquí, que lo primero sea almond milk y todo lo demás son las sustancias que le echan para preservarlas y cosas así, pero esta es la que yo uso, esta marca. Ok, aquí le vengo con las comparaciones de la mantequilla de maní. Esta mantequilla de maní es la que yo estoy consumiendo ahora mismo. Esta la pueden encontrar en Walmart, no sé, en otros países. Y cuando vamos a los ingredientes, ¿qué debe de decir? Maní, nada más que maní. En algunos casos con sal y no hay ningún problema el que la quiera comprar con sal. Pero aquí en los ingredientes, maní. De lo contrario, todas las demás que venden, que son todas estas que hay aquí, mira cuántos ingredientes. Maní, azúcar, aceite vegetal hidrogenado. Entonces, mucho cuidado a la hora de comprar estas mantequillas que usualmente son las que le dan a los niños y realmente no son mantequillas de maní. Lo que tiene de maní es muy poca cantidad y todo lo demás es aceite vegetal hidrogenado, le ponen azúcar, le ponen aditivos. Entonces, cuando vayan a comprar mantequilla de maní o mantequilla de almendra, asegúrese que el único ingrediente sea maní o sea almendra. Por ejemplo, aquí tienen una mantequilla de almendra. Yo no compro la mantequilla de almendra aquí porque esta es la única que tienen en esta tienda. En Costco, si no me equivoco, tienen mantequilla de almendra solo con almendra, pero esta tiene almendra, azúcar y aceite de palma. Entonces, mucho cuidado a la hora de comprar este tipo de mantequilla que tengan solamente, si es de almendra, almendra. Y si es de maní, maní, pero que no tengan, no estén mezclados con ningún aceite ni azúcares añadidos. Yo no soy mucho de recomendar barritas de proteína para las meriendas. Prefiero que merienden comida real como huevitos hervidos, un sándwich de vegetales, cosas así. Pero, de barritas así que yo recomiendo esta marca. Para mí es una de las mejores. Esto lo pueden comprar online, lo pueden comprar, lo venden en Walmart, en Publix. Estas barritas de proteína tienen 21 gramos de proteína y solamente 4 gramos de carbohidratos. Tiene un solo gramo de azúcar y los ingredientes están súper bien. Una barrita tiene 200 calorías, pero para mí estas son una de las mejores, así que yo recomiendo esta marca de verdad muchísimo. Y ellos tienen sitios web que las pueden comprar online, así que estas las recomiendo. Bueno mis amores, ya está aquí el vlog de hoy. Si veo que el video les gusta de todo lo que compré en esta tienda, de lo que les expliqué, si quieren tener más videos como estos en otros mercados como Walmart o que compro en otro tipo de mercados, déjenme saber en los comentarios y les haré otro vlog explicándoles. Les mando un besote. Si no se han suscrito al canal, recuerda suscribirte, dejarme tu like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Que tengan un lindo día.